Oye, ¿cómo conseguiste este carro? No, fregué, se lo agarré escondido a mi papá ¿Pero tenés papeles, por lo menos? Es que papeles voy a tener si ni licencia tengo Pero vamos a dar la vuelta Vamos a apariciar Loco, ponele que me voy cagando No, hombre, me fregué Siempre te andas cagando, vos Ahora esperate Uy, loco, la policía, miren Ahora sí nos metimos en problemas, está sujeciendo papeles Uy, madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no quiero ir a la cárcel tan temprano, soy menor de edad Espérese, espérese, calmémonos, tal vez no nos paran Tal vez no nos paran Loco, vengo con el Jordan colgando del aro Madre, ya nos hizo señas Ahora tenemos que pararnos Parate, parate No, 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 no ¿No estás viendo que venís en una curva? Venís todo rápido, ¿ah? Documentos, por favor Eh, discúlpeme oficial Lo que pasa es que venía distraído Y yo me vengo cagando Sí, sí, él viene a ser del do ¿Cómo me vas a decir que venís distraído Si te estoy haciendo la parada? Detenete, detenete Porque flaca no soy Para que no me veas tus documentos, por favor A mí no me interesa que te estés cagando, ¿ah? Documentos, por favor Es la segunda vez que te digo Documentos No ando Lo que pasa es que le agarré el carro escondido a mi papá Y no ando los papeles Ay, qué lindo el niño Aparte de venir a exceso de velocidad No trae documentos Apaga el motor y se me bajan todos del carro ahorita mismo Dale, balazo Apaga el motor y se bajan todos Por favor, apurate, pelo de resorte Aquí, que te van a atropellar, aquí ¿Y de dónde sos vos, chaparro, ah? Todos somos de la racachaca Qué barbaridad Cómo vas a andar desde la racachaca Hasta aquí en un carro robado Digo, robado porque ni siquiera prestado Porque tu pobre padre debe estar dormido Descansando Y vos andas en este carro Que no andas documentos No andas licencias No andas seguros Pero después que dicen Ah, los oficiales somos malos Los oficiales multamos Pero es por tu irresponsabilidad Ey, discúlpeme oficial Lo que pasa es que Pues, me confié Pues, yo venía distraído Ya vas a ver lo que te pasa Por andar distraído XDX450142 Tengo un 27 Un traslado de... Oficial Tiene que haber una solución O una manera de arreglarnos Yo sé que hay una manera Que nos podemos arreglar Te espero en la moto Oye, Abraham Mirá, loco Arregate, maje Vos sabés lo que quieres Vos sos loco Yo tengo una mujer Yo no puedo andar haciendo Esa cosa Es negro Dale, negro Como sabes que no te va a gustar Ya lo experimentaste Dale, negro Vos, maje No, si el carro es tuyo Ah, vos, el carro es tuyo Eh, tu problema Sí ¿Qué puestemos nosotros? Pero si ustedes andan conmigo, maje ¿Cómo voy a...? Mirá, yo suficiente Estoy haciendo componer el carro Pero ahora que uno de ustedes se aviente, pues Se arriesgue Por nosotros no hay problema Aquí pasa una ruta Aquí nomás y nos vamos Sí, el carro es tuyo Anda a resolver Sí Preferís quedarte sin carro Sin dinero Y que te cachimbe Tu papá Hacéle el mandado Al oficial Sí, hombre Si eso se lava y queda igual Hacéle el favor Dale, que el carro es tuyo Y de tu papá Yo me voy en ruta Dale, pues Oficial, venga ¿Qué pasó? ¿Qué hace la cal que no pela? ¿Ya decidieron? Bueno, pues Ya decidimos Yo me voy a aventar Yo me voy a arriesgar Eh, yo lo voy a hacer el amor Pero ¿Dónde podemos ir? ¿En aquel montecito? ¿Cuál monte? ¿Cuál amor? Yo lo que quiero es dinero Efectivo, dólares ¿Cuál hacer el amor? Ah, ¿qué es lo que te pasa? Ah, era dinero entonces Ah, sí, hombre Yo tengo Tenga Hay que quédese con el vuelto Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Era dinero Oye, en serio Le vas a decir el amor Al oficial Y ya y todo Porque no me quiten el carro Y no me quiten el montón de dinero Y no me toque de mi papa No sé Vámonos Ay, Dios Yo no aguanto Eh, espero que hayas disfrutado este video Así como yo disfruté a la hora de filmarlo Quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube Que compartas, que comentes Suscríbete Ahí abajo hay una opción que dice suscribirte Recuerda que vamos camino al millón de suscriptores Ya nos falta poco Ya nos falta poco También quiero invitarte a que active la campanita Porque muchas suscriptores me dicen No me llega la notificación Y es que no tiene activada la campanita También quiero invitarte a que Eh, me sigas en Instagram Arroba Paulito-Castellón Ahí estoy subiendo historias de filmación Y todo el proceso de mi video ¡Allá los veo en Instagram! ¡Uh!